Música Buenas damasquinos, aquí estamos en un nuevo gameplay una semana más del ordenador antiguo Vamos a ver, bueno este juego tiene dos opciones, que es el juego primero o el juego segundo Es un juego que por más que lo he intentado soy todavía peor que el de Batman Se llama Army, no sé si es Army Movies o Army a secas Nos permiten vidas infinitas pero vamos a darle a que no y cuando nos maten pues acabamos el juego Así de sencillo, porque si no esto puede ser interminable Vamos a ver, derecha, izquierda, arriba, fuego 1, el fuego 1 le vamos a dar a la S por ejemplo Bajar, fuego 2 a la izquierda, reiniciar la R, pausar la P Y como no vamos a hacer más nada, 3, jugar La música de estos juegos no tiene ningún tipo de copyright Bueno, si lo tendrá supongo pero no nos va a dar problema, no creo Uy, que ya íbamos a empezar muriendo Bien, es un juego yo creo que basado más o menos en la época de Vietnam Vale, o sea ambientado, mejor dicho Y porque, vaya, nos han reventado con los disparitos Venga, 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 que nos revientan de nuevo Pero es que si no saltábamos Vamos, arriba, arriba, arriba Destruye, destruye, ahí estamos Destruye, destruye, destruye Aquí es volverse loco y disparar, ¿vale? Que entre la musiquita que te pone nervioso El puñetero coche que salta cuando quiere Los aviones que te disparan Los coches que a ti vienen de frente Los agujeritos que vienen por ahí Que casi vale para una sevillana Lo del agujerito, no había una sevillana así Uy, que casi nos chocamos Vamos a saltar, vamos, ahí estamos Y... bien, 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 bien Bueno, pues eso, estamos cruzando aquí un río No sé qué río sería seguramente si tú... vamos Si me diera o nos diera por leer el papelito del juego Pues diríamos, vale, esto de río es tal río Y entonces está basado realmente en Vietnam O no Y... ¿Vis? Vamos, vamos, vamos Y... vale ¡Ah, mierda! Ya nos hemos escurrido Mi cachilomoro Bueno, pues primera vida Gastada Bueno, primera no Ya nos han matado antes, ¿no? O no Es que no lo sé Porque he tenido que reiniciarlo Porque se me ha quedado un momento pillado Porque le he dado un porrazo sin querer Porque... Me he puesto nervioso Y cuando mueves un poquito el ordenador Si no tienes bien conectados los cables Pues... Bueno, igual que os pasaría en un juego de hoy en día, ¿vale? Si no tienes bien conectados el ordenador, los cables Pues... Se te puede quedar pillado, ¿vale? Dependiendo de lo que sea... Vale, nos ha reventado el avión Y creo que se acabó el juego No, todavía no Vale, es que ya daba por hecho que íbamos a perder Porque estábamos justo teniendo que saltar Y venía el jeep de frente ¿Vale? ¿Por qué creo que son de Vietnam? Pues por el tipo de colores ese Yo creo que es... Pega que sea de una batalla de Vietnam ¿Vale? De momento estamos durando mucho Tenemos muchos puntos Como veis hay gasolina La gasolina se va gastando Y... Vale, ya está Se acabó La misión ha fracasado Y has perdido tus efectivos Bueno, pues chicos Hemos perdido Un vídeo ¡Wow! De 3 minutos Que vídeo más corto Por Dios Y bueno, pues espero que os haya gustado Realmente No me acuerdo si este juego traía O sea, llegabas a algún punto Y terminabas la fase Y te metías en otra No lo sé No me acuerdo Recuerdo haber jugado alguna vez Pero no mucho Porque creo que Seguía siendo igual de mal Lo que habéis visto que soy ¿Vale? Y en esto conseguí En esto conseguí al juego En esto consistía el juego Que se me traba la lengua Con el titiritiritiritiriti Ahí en plan Código Morseno Y bueno, pues la musiquita también ayudaba A ponerte nervioso Ustedes a lo mejor no os dais cuenta Pero pone nervioso Mola Mola ¿Eh? Todo hay que admitirlo Mola la música Pero claro Te pone nervioso Y bueno Habrá gente que no le ponga nervioso O que le da igual Y aún así le salga bien ¿Vale? Pero Yo soy yo Y no es mi caso Recordad Darle a me gusta Para volver al presente Porque si no Podéis quedar atrapados Y poneros el cinturón Para volver después de darle a me gusta Claro está Porque si no Se os pueden quedar los pantalones abajo Y bueno Pues que nos vemos la semana que viene ¿Vale? Chicos Con el segundo juego de Army Movies O Army ¿Vale? Es que recuerdo que había un juego Una película Que se llamaba Army Movies Y no sé si era de este ordenador O era una película O que es lo que era Pero me suena mucho Y no sé si es este juego No estoy seguro ¿Vale? Bueno pues chicos Que eso Que nos vemos la semana que viene ¿Vale? Venga Buen camino ¿Vale?